Hoy, en Universos Paralelos, presentamos de nuez el universo al revés. Los físicos cuánticos nos reconfirman con datos duros que México vive en universos paralelos, simultáneos e inversos, es decir, que vive en el universo al revés. En el universo al revés, las marchas ciudadanas y patrióticas son convocadas por juniors millonarios que fundan organizaciones patrocinadas con dinero de Washington. En el universo al revés, dos partidos políticos, el PRI y el PAN, encabezan un movimiento que se deslinda públicamente de los partidos políticos. Y en este movimiento nuevo y apartidista, todos, todos los candidatos plurinominales son militantes del PRI y el PAN. En el universo al revés, para los mejores periodistas, la verdad es irrelevante y lo que importa es que un sector de la opinión se trague sus mentiras. Acá, los periodistas más corruptos les dicen chayoteros a los que jamás han recibido un soborno. En el universo al revés, los grandes medios repiten una y otra vez las acusaciones falsas y silencian la información bien documentada. En el universo al revés, los que en su momento censuraron y reprimieron y que hoy hablan con toda libertad en todos los medios y se manifiestan con todas las garantías en donde quieren, hoy denuncian que vivimos la peor de las dictaduras. En el universo al revés, el PRI y el PAN, que se perpetuaron en el poder mediante el fraude electoral, son los verdaderos defensores de la democracia. Y Lorenzo Córdoba, que no quiso ver los fraudes del PRIAN, es un respetable ciudadano independiente. En el universo al revés, Felipe Calderón, que puso la seguridad nacional en manos de Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa, es inocente y el narcopresidente es López Obrador. En el universo al revés, los bots son reales y la gente no existe. En el universo al revés, la señora que encabeza a mexicanos contra la corrupción recibió, gracias a sus palancas, una pensión millonaria que no le correspondía. En el universo al revés, las operaciones psicológicas dominan los medios y se esperan deepfakes, guerra sucia con inteligencia artificial y guerra judicial. En el universo al derecho, sí hay una operación psicológica y esta consiste en que la oposición mexicana se proyecta psicológicamente, es decir, que proyecta sus vicios y perversiones en sus adversarios para después decir que todos son iguales. Y si todos son iguales, mejor vota por ellos. En el mundo al derecho, creemos que la campaña electoral debe tratar de proyectos y de los grandes problemas nacionales y no debe centrarse en narrativas escandalosas fundadas en acusaciones falsas y mentirosas, que son típicas del universo al revés. ¡Gracias!